Buenas noches, winter is coming, soy Cristóbal Montoro. Sí, me gustan mucho los españoles porque son como los Lannisters, ¿verdad? Pagan todas sus deudas, ¿eh? Aunque si son las de los bancos más. ¿Creen ustedes de verdad que la declaración de la renta es lo más duro? ¿Qué han tenido que soportar? ¿De verdad lo creen? Ahora empieza lo heavy. ¡Gracias! 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 No me vuela, ¿eh? No me gusta que me vuela, ¿no, hombre? Venga, vale. Raúl Pérez, amigos. Gracias. Muchas gracias. Mira, mira que... Buenas noches, ¿eh? Mira que no había visto los ensayos y me acojona todavía, ¿eh? O sea, me pega un susto en el pasillo porque ya me había olvidado, estaba ya lo mío. Y lo he visto, he visto de Raúl y no hablaba como Raúl. Está poseído, ¿eh? Claro que no lo había visto. Gracias. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina